bienvenidos sean a mi canal tarón místico es un gusto y una alegría como siempre estar con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión amigos es un vídeo informativo sobre los miembros y los niveles en los que ustedes pueden formar parte de este programa de miembros son tres niveles pero quiero resaltar una situación esto de los miembros es opcional y quien guste lo puede hacer si tú en este momento no puedes unirte a miembros no hay ningún problema no pasa absolutamente nada pero para las personas que les guste mucho este tema esotérico místico esas cosas les conviene bastante porque van a estar recibiendo más información y más contenido de este tipo que tanto les gusta reitero si no te unes vas a poder seguir viendo los vídeos el horóscopo las transmisiones etcétera etcétera esto de miembros es como un plus más y mayor contenido para quien así lo desea ok entonces pues bueno voy a empezar a indicar los niveles realmente son muy fáciles de comprender pero bueno vamos con el nivel número 1 el nivel número 1 tiene por nombre fan místico tú al ingresar a este nivel tendrás derecho a emojis personalizados que los puedes utilizar en el chat en las transmisiones en vivo y en los comentarios de los vídeos además de que tendrá la ventaja de que en tu nombre de usuario va a aparecer de una forma destacada y sobresaliente sobre los usuarios que no son miembros además de que en las transmisiones en vivo ustedes saben que me hacen preguntas y yo al ver que alguien es miembro le voy a dar inmediatamente prioridad a su pregunta sobre quien no es miembro entonces esa es la ventaja en las transmisiones en vivo puedes estar participando y te voy a dar prioridad absoluta a ti sobre las personas que no lo son y pues que puedas enviar emojis y tengas tu usuario sobresaliente sobre los que no lo son ahora vamos a pasar al nivel 2 que es el nivel de súper fan místico aquí tendrás todos los beneficios anteriores que ya indique los emojis en el chat los comentarios el nombre destacado y las preguntas en la transmisión en vivo que se te va a dar prioridad sobre quién no aquí un plus que tiene otra ventaja es que podrás disfrutar de vídeos exclusivos para miembros vídeos que nadie más va a poder ver más que los que formen parte de estos miembros ok esa es la ventaja de estar en el nivel 2 pero bueno vamos a ir más allá vamos al nivel es el nivel de mega fan místico es el nivel más alto que tenemos actualmente en el canal y que tendrás todos los beneficios del nivel 1 y 2 además de que te podré hacer de forma personal tu misión de vida por numerología este es un estudio amigos que me gusta muchísimo hacerlo las personas porque porque algunas personas tienen muchas dudas y confusión sobre su vida no saben qué hacer de su vida si están en el trabajo correcto en el lugar correcto se sienten confundidos se sienten que no pertenecen a la familia al trabajo se sienten desorientados entonces cuando se te hace tu misión de vida se utiliza tu nombre y tu fecha de nacimiento y se hace un un análisis o un escáner por así decir de la persona muy a profundidad para saber cuáles son tus dones tus habilidades para qué eres bueno y dónde te puede ir mejor en qué área etcétera etcétera y eso te va a dar gran ventaja y más si eres una persona joven porque más si eres una persona joven porque si eres una persona joven y a temprana edad conoces tu misión de vida puedes tener una vida muy feliz porque te vas a dedicar y vas a hacer lo que a ti te gusta y que te va a llenar de mucha felicidad es muy triste conocer personas de 50 60 o más años que viven en absoluta tristeza y decepción ante la vida ante ellos mismos porque no han logrado nada de lo que ellos querían porque fueron limitados por la familia por el que dirán porque no estudies eso no te dediques a eso porque eso no va a ser bueno y es y se dedicaron a complacer a los demás en lugar de complacerse a ellos mismos y hacer lo que realmente quieren entonces por eso para mí es tan importante que una persona pueda conocer su misión de vida cuanto antes mucho mejor para que pueda lograr y hacer todo lo que tiene que hacer en esta vida entonces por eso es la ventaja de la misión de vida que esa es la la importancia real obviamente si tú tienes 40 50 años o la edad que tengas no importa siempre hay tiempo para cambiar y para hacer lo que realmente te gusta pero si lo haces entre más joven es mejor también esa misión se les da en este nivel además de que también se les incluyen los números de la suerte para el mes puedes solicitar tus cinco números de la suerte mensuales para utilizarlos para lo que tú quieras y también amigos otra ventaja única que tiene este nivel que es el nivel máximo el número 3 es lectura express mensual tienes derecho a hacer una lectura express mensual y preguntar las preguntas que tú necesites de forma personalizada si me envías un mensaje al whatsapp y nos ponemos de acuerdo y nadie más va a conocer la información de la lectura express solamente va a quedar entre nosotros es como una lectura privada pero express entonces puedes hacer las preguntas que necesites sobre los temas que necesites pero de lectura express entonces esa es la ventaja amigos de este nivel superior y pues bueno amigos ustedes dirán y para qué sirve esto de los miembros bueno ayudas a que el canal con el pago con la suscripción que se da para que el canal pueda mejorar que yo pueda traerles más contenido más rituales tener un equipo más fuerte pues de mejor calidad para darles a ustedes mayor entretenimiento y mayor contenido de videos etcétera etcétera entonces esa es la finalidad y también de que ustedes puedan disfrutar de mayor contenido místico y esotérico que tanto les gusta ustedes saben que estos temas no son muy públicos no son muy este hablados de forma tan natural porque existen temores tabús muchas cosas entonces estos son conocimientos milenarios que muchas personas ya están teniendo el interés las ganas la curiosidad de acercarse a lo místico esotérico y pues bueno esa es una forma también de hacerlo participando en los miembros cualquier duda que tengan me la pueden hacer y pues por el momento era todo lo que les quería comentar espero que quien guste se una a miembros reitero y repito es opcional si tú puedes en este momento únete y si no pasa nada vas a poder seguir viendo los videos el horóscopo las transmisiones todo lo podrás seguir disfrutando y pues bueno bendiciones para todos hasta la próxima gracias